...qué mejor forma de empezar nuestro viaje... ...que montados a caballo para disfrutar del paisaje de la zona... ...a través por ejemplo de túneles que nos hablan de épocas pasadas. La Vía Verde permite recorrerse de todos los modos posibles... ...y los équidos suponen una de las alternativas... ...más amenas y ecológicas posibles. Rodeados de una variada vegetación... ...nos detenemos a tomar un tentempié... ...en este relajante entorno de bosque y matorral. Estamos situados junto a la estación de la Vía Verde... ...y aquí hacemos distintas actividades... ...organizamos espectáculos a caballo y rutas... ...rutas a caballo por lo que es la Vía Verde... ...que tenemos unos paisajes muy bonitos... ...y digamos que es el fuerte nuestro dentro de lo que es el centro.